Hola, buenas a todas y a todos. Soy Lidia Domínguez y junto con Manuela Caballero y Antonio Macías, mis compañeros, venimos a presentar esta ponencia en este congreso llamada Innovación Educativa y Equidad Social, Estrategias Participativas para la Transformación Universitaria. Decir que este proyecto de innovación docente se ha llevado a cabo desde el Grupo de Innovación Docente Transdisciplinario para el Cambio Global de la Universidad de Extremadura. Bueno, pues el proyecto que hemos llevado este año se llamó la Hidra Moderno en las Mil Caras de la Desigualdad. Lo hemos desarrollado a lo largo del curso 2023-2024 en la Universidad de Extremadura y desde nuestro Grupo de Innovación Docente siempre abordamos los ODS. Cada año vamos cambiando el ODS que se va a abordar. Este año ha sido el número 10, Reducción de las Desigualdades. ¿Esto qué quiere decir? Que el objetivo base o principal va a ser el abordar las distintas desigualdades. Han participado en total de 84 estudiantes de tres grados distintos de la universidad. Han participado del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, PCO de Criminología y Derecho y grado de Criminología, que iban juntos, y el grado en Educación Primaria. Este PID o este Proyecto de Innovación Docente se ha desarrollado en dos fases. En una primera, digamos un poco más introductoria, en la que se han llevado a cabo distintos seminarios, en los que se han abordado tanto los ODS como el ODS número 10, que es el específico que se trabajaba, pero también algunos conceptos clave o básico relacionados con las desigualdades. En la segunda fase, que podemos decir que es la parte realmente innovadora, hemos utilizado dinámicas de grupo de role-playing mediante dos actividades para conseguir o para intentar que el alumnado vivencie realmente qué eran o cómo son las desigualdades. Las dos actividades han sido el Monopoly de las Desigualdades y la Carrera de las Desigualdades, que ahora explicaré. Pero antes, me parece importante, por si alguien no lo conoce, explicar brevemente qué es el psicodrama o qué es el role-playing. Estas dinámicas, aunque no comenzaron o no provienen del ámbito educativo, sí llevan mucho tiempo aplicándose dentro de lo que son las aulas, dado que es una manera de que el alumnado aprenda de una manera distinta, por así decirlo. Dado que en este caso no se basa en clases típicas, por así decirlo, seminarios típicos en los que yo explico algo y el alumnado toma apuntes y ya está, sino que en este caso lo que se hace es que el alumnado o la persona tiene que asumir un personaje y un rol y llevar a cabo una serie de actividades desde ese rol y ese personaje, con unas características específicas. De manera que se ponen al lugar de otra persona y por lo tanto pueden aprender cómo a ciertas personas o en ciertas situaciones puede afectar de una manera o de otra una situación o una realidad social. De manera que se aprende desde dentro de una forma autónoma y por lo tanto los resultados suelen ser mucho más positivos que simplemente estar sentado y escuchando. La primera actividad que se ha realido fue el Monopoly de las desigualdades. Este Monopoly proviene del Observatorio de las Desigualdades de Francia. Es una adaptación del juego que se inventaron precisamente con un objetivo pedagógico para que en las escuelas y en institutos y universidades pudieran llevar a cabo mediante este juego pues un poco precisamente esta vivencia de ver cómo afecta en la realidad a las personas pues distintas desigualdades y cómo esto puede limitar el desarrollo de estas personas, de estos personajes. El juego consiste en que hay una serie de personajes que están divididos en tres grupos el A, el B y el C de manera que dependiendo al grupo al que pertenezcas tienes unas normas o debes jugar con unas normas u otras. Por ejemplo, el grupo C solo puede jugar con un dado mientras que el grupo A tiene un patrimonio mucho mayor es decir, empieza en el juego con más dinero que el resto. De manera que el juego se va desarrollando como el juego clásico del Monopoly pero estas limitaciones hacen que algunos personajes tengan mucho más difícil poder avanzar en el juego a pesar de tener una buena estrategia. Aquí vemos en la primera fotografía pues cómo es el juego en sí como vemos está en francés dado que como hemos dicho se ideó allí esto no fue un problema porque el alumnado utilizó una aplicación móvil para poder traducir las normas y la verdad que una vez que empezaron a jugar empezaron a asumir las normas y ya fue todo muy rodado y como podemos ver también en esta fotografía vemos arriba los distintos personajes de hecho el primero que vemos es una mujer de religión musulmana. debajo de cada una de las cartas como vemos ahí te pone la categoría del personaje el nivel económico con el que parten es decir, el patrimonio y una serie de otras características como por ejemplo el número de dados que puedes jugar o el tipo de casas o de propiedades que puedes comprar. Y aquí en esta fotografía vemos pues cómo estaban jugando los alumnos. Como veis tienen el móvil pero como digo lo tuvieron que utilizar pero solo al principio del juego porque luego ya fue bastante rodado. Aquí vemos como cada uno tiene su personaje y bueno pues cómo fueron jugando. La otra actividad fue la carrera de las desigualdades me imagino que muchas de las personas ya lo conocéis pero por si acaso lo explico brevemente es que consiste en una serie de preguntas que se hacen a un grupo de personas. Estas deben de estar colocadas como si fueran a salir a una carrera a correr. De manera que las respuestas si la respuesta es sí o no a esta serie de preguntas las personas tendrán que dar un paso hacia adelante o no. De manera que una vez que se empiece la carrera unas personas estarán más adelante que el resto y por lo tanto estarán más cerca realmente de la meta. En este caso se quería evitar que el alumnado sintiera vergüenza a la hora de responder dado que algunas de las preguntas son bastante personales y no queríamos que nadie se sintiera mal por lo tanto utilizamos el role playing. Es decir, los alumnos se inventaron unos personajes con una serie de características. De hecho lo hicimos después del Monopoly porque así ya pudieron ver un ejemplo de lo que eran personajes y ciertas características sociales porque eran los personajes del Monopoly entonces teniendo esta referencia crearon personajes propios. De manera que estos personajes se repartieron aleatoriamente y cada uno tuvo que asumir ese rol y ese personaje con esas características y jugar a la carrera como si fuera este personaje que les había tocado. De manera que las respuestas fueron sinceras pero aún así pudieron ver las diferencias que se daban entre ellos. Es una manera realmente muy gráfica porque ellos van viendo como algunos de sus compañeros están mucho más adelante y empiezan mucho más adelante dicha carrera y otros se quedan mucho atrás por lo tanto realmente es muy didáctico. Aquí tenemos algunos ejemplos de los personajes que se inventaron las cartas que se repartieron como veis son distintas porque se dio mucha libertad al alumnado para que pudieran hacerlas todo lo específico que quisieran o todo lo general que quisieran siempre tenía que haber un mínimo evidentemente pero como ven pues hablan de la nacionalidad hablan del género hablan del sexo hablan de la sexualidad del estatus familiar del grado educativo, etc. Y aquí tenemos algunas de las preguntas que se hacían al alumno en la carrera de las desigualdades si hay miedo a volver solo a casa si se ha estudiado en un colegio público si se ha necesitado alguna vez una beca o ayudas económicas etc. Como digo son preguntas bastante personales y nos daba miedo que si lo hacían ellos como teniendo que responder realmente con su persona podía crear quizá alguna desaveniencia o alguna vergüenza o alguna tirantez y por lo tanto con el roleplay pudieron responder de manera libre y veraz y ver cómo pues precisamente aquellos personajes con más desigualdad social avanzaban mucho menos y por lo tanto llegaban más tarde a la meta. ¿Qué hemos observado? ¿Qué ha sido lo que más se ha observado lo que más se ha repetido a lo largo de las actividades? Que injusticia. Esto no es justo que injusticia esto no vale no estoy de acuerdo etc. etc. Por lo tanto podemos decir que sí han podido vivenciar en sus propias carnes o al menos acercarse bastante a lo que es la desigualdad social y lo injusto que es para muchas personas en la vida real. ¿Qué problemas nos hemos encontrado? Bueno pues uno de los problemas que además no contábamos con él fue el análisis del debate posterior y es que después de cada actividad se planteó hacer un análisis una reflexión alrededor de las actividades y qué es lo que se había aprendido de las actividades. Se pretendía que fuera una reflexión que surgiera del alumnado es decir que el profesorado hiciera unas preguntas muy generales y que fuera un debate realmente que surgiera de la clase. Esto no fue así o los debates y las reflexiones que surgieron no fueron encaminadas hacia donde queríamos. Nuestro objetivo era hacer un análisis profundo de la desigualdad o de lo que había sucedido ahí comparándolo con la realidad social y realmente los debates fueron más a reflexionar sobre si les había gustado o no la actividad y sobre el hecho de que era algo nuevo para ellos que era algo distinto a lo que habían hecho hasta ahora en la universidad o incluso en el instituto pero reflexionaban sobre el tipo de actividad y no el trasfondo que era lo importante para nosotros con lo cual si en futuras ocasiones se repite pues tendremos que idear una actividad reflexiva guiada por el profesorado y no tan abierta y por otro lado nos hemos encontrado también problemas que bueno realmente esto sucede en las clases en general en los seminarios en general con la organización viendo que en grupos grandes por ejemplo más de 30 o más de 40 alumnos y alumnas pues era muy difícil estar pendiente de todos los grupos recoger por lo tanto datos mediante la observación porque bueno pues era imposible estar a la vez con todos y no se ha podido observar si realmente en todos los grupos sobre todo en el caso del monopolio de las desigualdades se ha llevado a cabo de manera correcta o se ha entendido de manera correcta o ha calado bien el objetivo que era pues el observar o el vivir estas desigualdades sociales que suelen ocurrir en la vida real de manera general si se ha podido obtener esta información pero es verdad que a la hora de hacer las actividades pues no se ha podido estar tan pendiente o tan presente en el alumnado con el alumnado por lo tanto se ha llegado a la conclusión de que con grupos reducidos las actividades seguramente tengan un mayor calado sobre todo de cada docente para poder recoger información y poder observar si las dinámicas están funcionando de manera correcta y bueno pues digamos que son tres las conclusiones que hemos sacado de esta actividad de este proyecto de innovación docente el primero es que realmente se ha conseguido el objetivo de que el alumnado experimentara qué son las desigualdades y cómo afectan a las personas de hecho se observaba mediante estas frases de qué injusticia qué desventaja esto no es justo y demás de hecho en algún momento en el juego del monopoli y en la carrera de las desigualdades ha habido incluso algún enfado alguna algo un poco de rabia de competitividad de por qué yo no puedo y la otra persona lo tiene más fácil o está más cerca o ha ganado siempre simplemente por esas cualidades de su personaje entonces realmente sí se ha visto un interiorizar qué son las desigualdades y cómo afectan a las personas en cuanto a la valoración didáctica también podemos decir que ha sido positiva no sólo porque al alumnado ha disfrutado y le ha gustado mucho las actividades de hecho en alguna ocasión nos han pedido repetirlas a lo largo del curso sino también porque realmente luego han demostrado que el alumnado ha adquirido esta conciencia y esta sensibilización sobre qué son las desigualdades y la problemática social en la realidad social en la que nos encontramos y por último en cuanto a a conocimientos pues sí hemos podido comprobar después a lo largo de la asignatura mediante ya digamos lo que es el currículo de la asignatura cómo identificaban de manera fácil y bastante rápida desigualdades que las producían y las consecuencias de estas por lo tanto sí han aprendido qué son las desigualdades y así como analizar las consecuencias de estas de una manera de hecho bastante rápida y bastante coherente y bueno esto es todo muchas gracias por todo estoy a vuestra disposición un saludo un saludo un saludo Gracias.